¿Qué tal amigos? Aquí nos vamos encontrando para decirles como siempre que PYME TV está con los brazos abiertos y con todo un pool de un equipo técnico y profesionales también en el tema de redes sociales para poder promocionar tu producto. No importa el tamaño de tu empresa, puedes ser chiquita, puedes estar en la puerta de tu hogar o vendiendo online o haciendo quizás actividades a nivel virtual. Todo tipo de empresa tiene un espacio aquí y si es mediana o gran empresa también y podemos pasar tu publicidad a precios increíbles. Lo importante es que tú crezcas, salgas adelante porque si un peruano sale adelante le damos la mano a más peruanos y espacios de trabajo. Eso es PYME TV y puedes ir de manera presencial a ATE o lo puedes hacer virtual y lo podemos hacer con una videollamada, una videoentrevista si estás en provincia o estás en el extranjero como ya hemos tenido muchos casos de productos que quieren ingresar al Perú o salir del Perú y se han entrevistado vía virtual. Todas esas posibilidades las tienes aquí en PYME TV. Ahora estamos en Reactívate. ¡En PYME TV! Les voy a presentar esta opción. Transformación 360 Coach. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Ellos buscan que tú vendas, que tú crezcas, que mujeres y hombres a nivel nacional o internacional se empoderen. Pero tienes muchas cosas más. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo presento aquí en este momento. Oportunidad de crecer. No pierdas esto. Y vienen Mariela Bustamante y Janet Mazgo y Ángelo, ¿no? O Rogelio, perdón. Rogelio Inga para podernos hablar. El hashtag programa tu mente. Hashtag, y ojo, escucha bien esto que es importante. Programa tu mente. ¿Y para qué vas a programar? Para el éxito, pues. Así que, bienvenidos muchachos. ¿Cómo están? Gracias. Muy bien. Felices, felices de estar acá. Muy felices. Un poco a la gente, pero antes les quiero preguntar, ¿cuáles son sus redes sociales para que ellos ya vayan entrando a mirarlos? Transformación 360. Arroba Transformación 360 Coaches. Nos encuentran en Instagram y en Facebook. Así es. A ver, entonces, una vez más, tus redes sociales. Transformación 360 Coaches. ¿Algún número de teléfono? El número de teléfono es el 993-48-1599. ¿Qué es PNL? La PNL es Programación Neolingüística. Es una técnica avanzada de transformación personal que permite reprogramar la mente de las personas con la finalidad de alcanzar los objetivos. Permite reprogramar desde la mente inconsciente, permite liberar emociones, decisiones limitantes y emociones negativas. Esa carga emocional que hemos ido acumulando desde la infancia. Con estas técnicas avanzadas de la programación neurolingüística, nosotros podemos liberarnos y reprogramar nuestra mente inconsciente para lograr lo imposible. Janet, hay un detalle. Mucha gente que por problemas de haber sido criados de manera limitante, que le han dicho, tú no puedes, eres un tonto, no sirves para nada, que se lo dicen desde niño, eres muy mal criado, nadie te va a querer, crecen, parece mentira y influye. La mente es poderosa. Muchas veces te dicen, lo que tú piensas o lo que tú hablas, porque lo que tú dices, el verbo se hace carne, se va a cumplir. Pero este trabajo neurolingüístico no es ninguna broma, no es ningún juego y tampoco es ninguna mentira. Muchos de los que tienen grandes éxitos en el mundo tienen este tipo de coach que los... Algunos lo tienen con suerte desde el colegio, porque estudian en colegios caros, pero tú no tienes la suerte de pagar tanto en un colegio y ellos te regalan esa oportunidad de eso que te faltó. Janet, cuéntales un poquito de eso. Así es. Cuando somos pequeños, adquirimos las creencias y los pensamientos que nos han impartido en nuestra familia. Hemos aprendido todo eso y nos hemos creído. Entonces somos producto y resolvemos los problemas y enfrentamos la vida con la percepción de esas creencias que tuvimos. Que te jalan hacia abajo, parece muy bien. Así es. Y que muchas veces te limitan, que tú no puedes avanzar, que tú no puedes emprender, que ya estás muy mayor, que tendrías que haber empezado hace muchos años, pero todo eso se puede lograr, tú puedes encontrar y reprogramar tu mente mediante la programación de la lingüística, mediante estas herramientas para que tú puedas alcanzar esa meta, ese objetivo, que tú que pensabas que no lo podrías lograr, lo vas a alcanzar. Es encontrar y establecer nuevas creencias que sí te van a ayudar a lograr el éxito. Nosotros tres estamos acá, somos realmente algo vivo, lo hemos vivido y lo hemos implementado en nuestras vidas, en nosotros primero, en nuestras familias y en nuestros negocios. Muy bien. Y miren ustedes lo que nos va a contar Mariela, porque Mariela Bustamante, no tan solo con la experiencia, te va a decir aquello que quizás nadie ha sido capaz de decirte, pero porque tienen miedo de que tú crezcas, porque envidian o prefieren verte así chiquito, chiquita, y que no crezcan. Y no importa tu edad, ¿no has visto que hay personas en redes sociales o en televisión que tienen 80, 90 años y han vuelto famosas a nivel mundial, o el producto se vendió, o niños que venden. ¿Por qué? Porque tienen aquello que ellos nos proponen, transformación 360 o neurolingüística, que todos necesitamos, pero mejor que me lo cuente Mariela, basado en su experiencia y cómo nos puede ayudar. Así es. Nosotros estamos aquí para ayudarlos a transformar su vida, ayudarlos a programar su mente para lograr lo imposible. Eso que tú dices, no, porque estoy mayor, no puedo, sí puedes hacerlo. Yo el año pasado fui al Congreso, que es a donde los queremos invitar, al Congreso Ciencia del Éxito 2023. Yo estuve parada ahí y vi a toda la gente en ese escenario y dije, yo voy a estar ahí. Y este año nosotros tres seremos ponentes en ese Congreso. Si yo puedo lograrlo, tú también puedes lograrlo. Podemos ayudarte a sacar todos esos obstáculos, todos esos traumas que tienes, a que seas consciente de ello para que puedas lograr el éxito y vivir una vida plena y feliz. Feliz puedes ser en Perú o lograr esa felicidad donde tú lo desees, cuando tú lo quieras, sin importar tu edad, ni qué tan chiquito o chiquita seas, o tan mayor de edad seas. Solamente acude a ellos. Este tipo de programas es importante porque incluso a mí, en un momento de mi vida me sirvió. Hace muchos años tuve un problema, ni bien iniciaba la tradición de que a mí me estafaron, me robaron toda mi plata, andaba con muy baja autoestima. No faltaba que me habían hecho bullying, porque el bullying también existe en los colegios, y te dañan. Y tuve la suerte, gracias a la familia Añaños, que me invitaron a un costo, a Miguel, una persona muy famosa en ese momento, y era caro. Me invitaron a ellos, fui a ellos, y eso me cambió la vida y empecé nuevamente a surgir como artista y a muchos amigos que fueron conmigo crecieron como empresarios. Por eso que les digo que este tipo de cosas que hacen ellos es importante. Y es importante que ustedes les den una palabrita del corazón a todos los que nos están oyendo. Y por favor, compartan esta entrevista, porque vas a ayudarle a cambiar la vida a las personas que más quieres. Y si no los quieres también, porque mejora el Perú. Ok. Queremos invitarle a este congreso el 16 y 17 de septiembre, donde estarán ponentes internacionales, como Marisa Peer, Ana Flores, Mabel Kass, Michael Demolay, Fabián Tejá, y nosotros compartiremos herramientas y técnicas para que tú puedas alcanzar lo que tú realmente quieras. Así es. Todo es posible. Solo es decisión. Si tú tomas la decisión de cambiar tu vida, lo puedes hacer. Yo cambié mi vida. Tú también lo puedes hacer. Excelente. Si tú estás viendo esta información o lo vayas a ver en otro momento, realmente esto es para ti. Nadie va a venir a decirte lo que tú tienes que hacer. Siente en el corazón si esta información reacciona contigo. Tienes que estar en este congreso el 16 y 17 de septiembre, que realmente van a reprogramar estos terapeutas que vienen desde Europa, de Londres, a cambiar y hacer que tú logres lo imposible. Ahora, si tú tienes a alguien a quien quieras ayudar porque no sale adelante, porque anda muy triste, porque anda deprimido por los problemas que haya tenido, a veces hasta los problemas amorosos dañan y atrasan, entonces regálale esta posibilidad. Anda tú con esa persona o regálaselo a alguien o regálale la información a alguien que le ayudarás en su vida. Una persona feliz transforma la vida de muchos. Una persona que sale adelante, sale adelante y arrastra a mucha gente. Ese es el Perú que queremos ahora. Y bienvenidos y un voto de aplauso entonces a la gente de la transformación 360. 17 y 18 de septiembre, 16 y 17 de septiembre, 16 y 17. ¿Cómo se puede inscribir? Redes sociales, número de teléfono. Transformación 360, coaches, ahí nos encuentran en Instagram. Número celular, el 993-4815-99. Así es, y va a ser en ESAM, en el Auditorio de ESAM. Vamos a estar en Santiago de Sur con más de 1,500 personas con muchísima energía. Vamos a estar conectados para hacer que nosotros mejoremos y logremos todo lo que nos proponemos. También queremos invitarles para la Masterclass de este lunes, 21, ¿verdad? 21 de agosto a las 7 de la noche que va a ser en Miraflores en el Hotel Crown. Es gratuito. Es gratuito. ¿Y qué tan cerca? ¿Dónde queda el Hotel Crown? ¿Qué hay cerca para subir? Benavides con Larco. Benavides con Larco. Así es. Es de la referencia. Ustedes tienen una cita para ir. Y vamos a sortear por estar, por haber visto PYME TV. Si van de parte de PYME TV, vamos a sortear una entrada. Vamos a sortear una entrada. Así que tienen más posibilidades. Entren, muevan el hashtag. Programa tu mente, muevan el hashtag. Entren a las redes sociales de ellos, compártanlo para que ingresen a ese sorteo, porque es importante. Es la mejor inversión en tiempo y en dinero es esta. Y vas a ver que no te vas a arrepentir porque te va a servir toda la vida. No te sirve un ratito. Muy bien. Miren, yo fui hace 20 años a un tipo de estas reuniones y 20 años me han servido. Así que ya te lo digo. O te sobra la plata. Vamos a ver. Entonces nos vemos el día de mañana. Esto es Reactívate, emprendedor. Reactívate programando y reprogramando tu mente constantemente para poder seguir creciendo. Porque eso es lo que necesita el Perú de ahora. Nos vemos el día de mañana. Y acuérdate, también entrar a mis redes Javier Robatón, siempre contigo. Y en todas las redes para hacerte bailar y hacer que te sobre la plata. ¡Hasta mañana! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Gracias.